Initiating System 1 System 1 loaded Yo soy el dragón Si no me digas, yo soy la iguana Este es mi amigo el Tugan Y mi gran amigo el Hornito Ringo Ah, porque yo, que el Roncoror Ringo sea el maní Así fue cuando los niños medievales Tuvieron una gran victoria contra los vampiros Pero llega el rumor al Rey de las tinieblas En el mundo de Tierra Playa Y pues que tal, muy buenas muchachones Estamos aquí en Caballeros 5 Soles En un video más de Promesas Digitales Con nuestra invitada Lore Pérela Pereda, perdón Oye, yo sé que Yo sé que confundo mucho como al que adora Pero ella en este momento está dormida Así que Ahora es mi turno Criatura Muchas gracias Ah, qué honor Muchísimas gracias Qué honor Y pues, antes de comenzar Le recordamos a ustedes muchachones Que si no se han suscrito al canal Por favor suscríbanse Que nos ayuda mucho A seguir haciendo este tipo de contenidos Y por favor compartan A todos sus amigos Y pues Nada más que agregar Cuéntanos ¿Qué fue lo que te agradó De Caballeros 5 Soles Como para aceptar la entrevista? Yo he visto muchos héroes Pasando por los Por aquí Como Capitán Atuni O de repente Edan Y ante otros Otros ñoños Y que Yo estuve espiando Algo que la que adora Pero no se lo digas Pero Yo tengo Mucha fascinación De su contenido en YouTube Y hasta que yo costumbo Continuar en Instagram también Así que No se lo digas Tampoco a Lore Ajá Este Yo estoy Muy fascinado De su trabajo Y todo Me encantaba Perfecto Ok Pues Pues comencemos Con también Esta pregunta Que a mí En particular Sí me causó Un poco de Curiosidad ¿De dónde viene El nombre Vi? Hmm Si vamos a hablar De mi mundo Es una historia Muy poco chistosa Es que En orfanato Mucho dice Varias pronunciaciones Es muy raro La verdad Y Otro me decía Vi Otro que decía Vi Otro que dice Hasta que de repente Ya finalmente Se pronuncia Como es que es Bye Amo esa pronunciación Y todo Ok ya Yo me estoy yendo Ya en otro lado Lo siento No 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 Me inspiro Tiene poder Tiene porte Además la pronunciación Bye que vi De hecho Bye A veces puede ser Interpretada como Bye Pero de hecho Tiene el nombre De justamente De rey Así que Me gusta más Esa pronunciación Es que es Potente Ahora También ¿De dónde viene Bye? ¿Por qué ¿Por qué es Bye? Mira De verdad Yo era muy ingenuo La verdad Yo confío a mi padre A pesar que yo estuve En orfanato Durante mucho tiempo Hasta los 10 años Yo era un niño Muy Digamos Según recuerdo Me adoptó Y llevaba a su reino Donde está Solamente humanos Y lamentablemente Mi papá Se enfermó Y Bueno Entonces nada Básicamente Se creía Que es todo Un dios Un paladín Y todo Que todo Que sea Todo perfecto No me dejaba salir Se me Me mandaba Estudiar En muchas ocasiones Aunque lo cual Lo agradezco Mucho Bueno Es que yo provengo Desde muy ingenuo A cambiar Este Luego después Cuando me he descubierto De que mi padre Hizo un sacrificio Con varios elfos Para obtener la sangre Para tener poder De su reino Pero desgraciadamente Como mi papá Falleció Me culparon Por los elfos No se puede imaginar Los malos entendidos Pero ellos No me quiso escuchar Así que Pasó todo lo que Tiene que pasar Me culparon Me torturaron Y todo Qué bonitos recuerdos Y yo Actualmente Este Que sí Este Solo Y todo ese problema Y luego Después trabajé Con una reina Es que es una historia Muy larga Para no contar tan largo Digamos que Yo actualmente Ya tengo mi reino Ya tengo todo Llamado Eternal Black Haze Que es un mundo Un inframundo En Ñoñolandia Ahora Oh Hail the King Ahora Tengo una pequeña duda Existencial Con el Eternal Black Haze ¿De dónde vino La inspiración De Pues de este lugar Por allá Ok Bueno Si vamos a hablar De De la creación O sea Fuera de Roll Este Bueno La cuestión fue Este El Eternal Black Haze Se inspiró Eso fue Antes Que existieran Los Ñoños medievales Eso fue El año 2020 ¿De acuerdo? Este Todo fue inspirado Porque yo antes Tuve un grupo Este Que desgraciadamente Bueno Ya no existe Por eso mismo Me creé Como independiente Entre Como vamos a decir Independiente Entre comillas Pero bueno Que hay una comunidad Antes Este Yo Bueno Hubo Mucha experiencia Agregulce Vamos a decirlo así Tuvo cosas Muy buenas Como hubo Cosas malas O sea Momentos difíciles Entre lo Vamos a decirlo así Este Lo contenido Como también Con lo personal Entonces Este El Eternal Black Haze Es Todo una especie Agregulce O sea Tuve una experiencia Que tuve que aprender Yo a lo personal Yo tuve que Como persona Tuve que seguir creciendo Y tuve que madurar Muchísimo Porque me he topado Con Lamentablemente Cometí Muchísimos errores En todo Como también Este Asumirlo ¿De acuerdo? Es como Ensaño Y error Y tengo que Bueno Corregir Todo el rollo Somos humanos No sé si aprendimos A la mala Sí, sí No Y por eso mismo En Eternal Black Haze Yo la considero Como una comunidad Como Entre el apoyo Es pequeñísima O sea Imagínate Es como Y más Pumita chiquitita Y el ñoño Me lleva Así Gigante Muchas Gigante O sea Una locura Yo lo recuerdo Y me da Como No sé Me emociona mucho Porque fue Una bonita época Bueno Y después Suena como Buenita época Pero O sea No sé O sea Si sientes que fue Un antes y un después En tu día y día Por lo menos Sí Porque en su momento Tener Black Haze No era tan Como hoy en día Que ya Se hace de piñón Más Que antes Me explico Yo ya aprendí Bastante En los ñoños medievales Pero Uff Sí De hecho De hecho También A eso sale También la otra pregunta Que Efectivamente También El juntarte Con los niños Medievales También te hizo Este Este Dungeon Master Si no me equivoco Este En Dungeons and Dragons Y cómo fue directamente Este acercamiento Y también el interés Para hacer Dungeon Master Güey ¿Por dónde empiezo? Bueno Por el principio Bueno 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 La cuestión fue De que yo Al principio Yo tenía esa curiosidad De hace muchos años Mi hermano Juega Este Calabuces de Dragones En edición 5 Creo que era O antes O la vieja No me acuerdo No me acuerdo Yo tenía esa curiosidad Desde así Yo estaba niñita Y digo Ay yo Quiero que me enseñe Y mi hermano No gana Y yo ¿Cómo se entendió? Y yo Y pasan los años Y claro Cuando llega Ya la actualidad De los niños medievales Yo recuerdo Que el primer contacto Que yo tuve Fue con Primero Fue con Arne Que fue una De las primeras Ñoñas Que sobre todo Cuando dije Voy a entrar ¿Segura? Sí Vale Y subí un video Que justamente Se hizo Que no me lo esperaba Que era que Cuando terminó Sotos cargatas Todo el rollo Y cuando Va y empieza A observar Todo el mundo En el holandio Con un celular La última tecnología En el holandio No sé qué Entonces Desde el trono Pero el celular El último No lo siento Grisante Si quiero Y hablando Justamente De la parte creativa Ya como La creadora De este personaje ¿En quién Te inspiraste O quién es Para crear El personaje Y también Justamente Como la pregunta Anterior ¿De dónde viene El nombre? ¿Por qué se te ocurrió Bye? Es que el nombre Fue algo muy Es que no sé Es que No recuerdo Muy bien Por qué La verdad Que me equivocé ¿Por qué? Es que Vi Que es en francés Ese es el nombre Que significa Vida Y tú dirás ¿Qué va? Pero un loto Frente Todo oscuro Todo rollo Y significa vida O sea Y un loto Se queda como Bueno Y yo dije Bueno Vida O sea Le da todo Que es lo que se demuestra Porque En mi contenido Este Originalmente Desde el 2019 O sea Tiempo Yo quería destacar A Murthy Moon Que ella es La primera Persona Que salió en TikTok Y todo el rollo Pero ¿Qué pasó? Este señor Dijo No quítase un lado Y la gente El público Hablando La gente Es que ¿Quién es este En este ser Que está guapísimo Y tal? Bueno Dice que El va guapísimo Y que no Mira Que pisa Me está Dicho ¿Qué? ¿Cómo? Es que Morte Más de ternura Que ella No sé Qué Anda Este es el tóxico No, no, no No sé No se puede Uno no tiene que verlo Más sano Ah no Pero tiene que ver Tóxico Es que Creo que la gente Tiene esta particularidad Este gusto Por Por los Este Pues sí Ciertos personajes Con ciertos gustos Cierto carácter Un poco Etch Sí De hecho Con By Este Mucha gente Juraba Y Así Como que Te lo juro No Este Como Más dramático Eso De que Tú tienes Una seguridad Así Por los Videos O todo Ponente Y tal Y cuando Hablo contigo Él es un amor Nada que ver Con tu personaje Tu rollo Es que Es que Actuación Hola Son dotes Acturalis Naturalis Naturalis Bueno Y además Que yo Soy muy Expresiva O sea Bueno Para no echar De cuento Tan largo De la parte Creativa Este By Es uno De los personajes Que es mi Versión Bascolina Que es mi Lado Mi Peor Carácter Bueno El más genio Controlador Este Terco Aprovesado O sea Quien se quite de miedo Lo quita Pero hasta que Uno choca Contra la pared Y eso Es lo que Solo Le pasa Vale Porque a veces Que yo Voy a Voy a Y luego Chocan la pared Esa es la historia De él Murti Ella es una mujer Más que todo En mi lado Femenino Ella es toda Encantadora Es lo que Yo niñita Yo así Yo yo quisiera Ser una Como una niña Sonriente Amable Cariñosa Y todo No sé qué Pero la vida Me voló Bye Este mundo No nos deja Ser buenos Eso Sí De hecho Eso es lo que Me gusta mucho Con la creación De muchos También Personajes De los niños Medievales Que también Justamente Dicen eso De Es que Me gustaría Ser así O me hubiera gustado Ser así En algún momento En alguna faceta No sé Y pues Qué mejor manera De prestarle O darle Carácter Esas ideas Al personaje Y que así Ser personaje Es una versión Negativa De mí O sea Él es como De mi lado Tóxica Es este Y lo chistoso Es que Vai Es Tauro O sea Mi signo principal Yo soy Tauro Y Murtimun El cáncer Que es mi ascendente Y todo Hay gente Que le gusta Los horóscopos Y de cala Todo ese rollo Es eso Hay un tercer Personaje Por ahí Que se llama Elizabeth Ella tiene Su maquillaje De De Que año La Muerto Ella es sagitario Ella es Inno lunar Sagitario Entonces Los tres Son los que A veces Me representan Muchas ocasiones Elizabeth Es una mujer Vamos a decir La estatura Ella es más alta Que los dos Ella mide 1.90 Yo cambio Y yo como Ahora vieron 1.64 O sea Así En la comparada De ellas Altísimas Esa mujer Entonces A mí me llegaría aquí Yo mido 1.95 Ay Ay Güey Sí Bueno Elizabeth Es como Representa De O sea Rectas Lo correcto Ella es neutro O sea Ella no va Ni para el bien Ni para el mal Tampoco O sea Va por la línea recta Y ella es como Literalmente Una de las personas Que ella controla El amor O va a controlar Pero Elizabeth No le agrada Para nada Porque bueno Como mencioné antes Él es atravesado Y no le hace caso Que hay casa De tú No sé qué Y se va Y Elizabeth Es una actitud Es que chocan Sí, sí, sí Entonces nada Porque Elizabeth Es muy directa Ella dice Sin filtro En todo Ahora Pues entrando Un ámbito De igual Este Del porqué Este De dónde nacieron Las ganas De ya crear Este contenido Con tus personajes Y dijiste Oye Yo les veo potencial Bah O sea Justamente Me gustó ¿Por qué? El porqué Y el cómo Ok Es que Los tres Antes No nos fijaba Los tres Jamás Tenía otros personajes Con lo cual Este Son demasiado Para el nombre Cada uno Vamos a tardar Como bastante Y no quiero Y eso Bueno La cuestión Fue que Mi parte creativa Fue porque Mi familia Somos diseñadores gráficos Desde mi mamá Mi mamá fue ejecutiva De cuenta Hace años Y sí Yo soy la nena O sea La chiquita La romana chiquita Y mis hermanos Son entre nueve O diez años Este Entre Nosotros Como familia Este Actualmente Somos como que Muy creativas En ese sentido Mi mamá Ha escrito su cuento O sea Su Mamá Hacérselo Su hobby Este Mi papá Este Ilustra También con sus personajes De ángeles Y todo el rollo Y mi hermano No le falta Este Crear Este monstruo Todo Así como Tipo Godzilla Todo O sea Una manera Que tiene su parte creativa Y mi hermana Como decimos Aquí en Venezuela Ella Es Cuchi Ok Que tiene que ser tierno O muy Ah Muy kawaii Ok O sea Ella Así Muy caricatura Y todo eso La única nena A la que le gusta El anime Que le gusta Todo lo que lleva Todo eso Soy yo Bueno Mi hermano Le gusta Lo medio Pero yo sé Más de El anime Yo veo seres animes Este Yo veo Bastante Películas Como diciendo Los anillos Como Lo medio Igual Entre ambos O sea Yo soy Los dos A ver Lo que más Me inspiró Este Me inspiró Un videojuego De mi infancia Que fue Que me marcó Entre Legend Of Zelda O Faña 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 17 O sea Lo de futurista O lo medio Algo La aventura Y todo El rollo O sea Faña Faña 17 Para mí Fue El Juego Que he jugado Así De niñas Y fue Que O sea Va y tiene su rasgo De algo De Faña Fantasy Y todo El rollo Mortimon Tiene su rasgo Creo que otro juego También Que es de Faña Fantasy 9 Que es otro juego Muy cool Que es de todo Lo medieval Todo Bonito Todo Chintado Pero tiene su historia Pero termina bien Todo el rollo O sea Bueno Yo soy muy amante Faña Fantasy Sí De hecho Son muy buenos Muy 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 buenos Títulos Y de hecho Wow También Son muy buenas Referencias Y lo que también Me gusta mucho De justamente Las Final Fantasy Es que Wow Creo que Las referencias Steampunk Medieval Saberpunk En un sándwich Perfecto Y bueno O sea Que yo soy Lo medieval O lo vitoriano Una de las dos O muy futurista Y más o menos O sea Yo mezclo los tres Y bueno Ahí me viene La parte creativa Más divertida Que sea algo único Y no sea solamente Una Si no son O dos O tres O una O sea que si es una Bueno Es que cuando me quedo En una Me quedo así como que Es que le falta algo Vamos a regarle Vitoriano Vamos a lo tal vez De repente Vamos a regarle futurista Como obra de arte Perfecto Así soy yo Perfecto No le mueven nada No mueven nada Ahí Perfecto Y en cuanto a La historia Al logro y de Transfondo También De ahí viene La inspiración De ahí viene Es que en VICE Se inspiró Como VICE VALENTINE De FINAL 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 XVII O Zephyroth Un poquito De Zephyroth Un poquito Mira Es clarito Pero Muchísimas Con VICE 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 Ella es como Mujer maravilla Como DC Ahí en el cómic Este También tiene su medieval Que es la de Panepas 19 Que es uno Que es muy medieval Todo bonito Todo nice Hasta que se vuelve oscuro Un momento Fue Ay todo Bartimonita Todo felito Para siempre Y bueno Tiene su toque También de De salga Que era La princesa Todo el rollo O sea Tiene su mezcla Rara De Mortimón En Elizabeth Ella es Es que Ella me inspiró Fue por una película Yo creo que fue Underworld O algo así Que era de los vampiros Contra los vampiros Lobos Todo el rollo Yo no sé Por qué me inspiré De esa película No sé por qué Pero la saqué de ahí Y lo baja Májate para acá Y bueno Y cada Son inspiradas Entre películas Serios O videojuegos Pero yo soy De videojuegos Soy así Con todo Con todo Con todo La saga de Final Fantasy En especial Hasta arriba Sí Pues bueno Este También me gustaría Que Pues nos platicaran Converseras un poquito Sobre Igual La El diseño En cuanto al Maquillaje Porque Una vez Lo admito Está increíble En todos los personajes Y me encanta Fíjate que con By También me gusta Mucho El diseño De las De las cicatrices Porque son cicatrices Si no me equivoco Bueno No puede ser Cicatrices O marcas Así que Por eso Vamos a hacerlo Si Tatuajes Entre comillas 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 Porque son las marcas De la raza Porque es algo Como parte creativa En el tema Tifling Todo el rollo Y Yo creo que la pregunta Fue con lo de Ay No 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 te preocupes Bueno Esta La cuestión Fue Este Estas Estas líneas Fue Que Al principio No existía Eso fue De 2019 No existía Nada Estas marcas De aquí No existía Eso Nada más Tenía Nada más Y Y Ya Eso era Todo El rollo Era un lapicito De maquillaje Así como Ya está Ya No tengo que Forzar nada Para qué Vea Y no Es que hay mucho trabajo Para hacer después En la creatividad Se te va Y bueno Aquí estoy Y bueno En estas tres líneas Yo recuerdo De que a mí Se me ocurrió Fue Como que Enseño En error Entonces Hacía Y bueno Y no me gusta Y no Y una Tuve una amiga mía Que es de Argentina Y entonces Ella fue que me ayudó Como que Ay no Pero hazle así No sé qué Y yo Está potente No Mira Que Y bueno Y todo esto La mente fue que Es la imagen De Vice 100% Y muy original Que eso yo Busqué En todo Internet Si existe Estas líneas Todo el rollo En Pinterest Todo el rollo De igual manera No he visto Un diseño Similar Igual También decía Las marcas No No los había visto Vaya Ningún personaje Y eso que También soy fan Hacer como de Mucho de Dungeons and Dragons Incluso de De las nuevas cosas Que están aventando Aquí en En los videojuegos No No había visto El diseño Y pues Si Déjame decirte Que es súper creativo Y muy Muy genial Incluso hasta te dije Tu Tu imagen El dibujo de Vai Está súper genial Te quedó Guau Súper 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 Cool De hecho Yo Este Yo Amo Bueno Yo No menciono Que soy diseñadora gráfica Como también Yo soy ilustradora Yo tengo una cuenta De arte Que yo hago Como un poquito Fan art Un poquito Mis personajes Todo el rollo Y muchas veces Yo he dibujado En mi contenido De Bueno Mi cuenta Principal De lo que tengo En Instagram Como también De arte Y Y mucha gente Así que En serio Así que Claro Cuando hago la versión Animada O sea Mi versión Que no tiene nada Que ver con Versión en TikTok Sino más allá Que tiene sus detalles Es como que más potente Y la gente Se queda Y que Ya 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 Quiero ponerlo Yo quiero ponerlo Mi teléfono En el fondo de pantalla Y una vez Una vez Este Me dijeron Y que Y si yo coloco En el fondo de pantalla Y yo Dale Dale Claro Porque tiene su marca Tiene su rollo Pero Pero claro No me lo esperaba Que la gente Le encante Esa parte De que Sobre todo Cuando yo dibujo Y que Muchísimo mejor Aún No sé Que No sé Y yo Ok 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 Y yo Bueno Gracias 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 Ok Ok Pues ya Ya para no La entrevista Pues Cuéntanos Ahora sí Que Que es lo que Más Más Te ha gustado Y Definitivamente Dices No me arrepiento De De lo que he creado De lo que estoy haciendo Y Y siento que No sé Podría ser Estoy avanzando Estoy progresando En algo más En el medio Ya sea tanto en TikTok O como con los Ñoños Yo No me arrepiento Para nada Pero para nada Sí Fue Fue Conocer Los Ñoños Medievales Sobre todo Porque fue Que me expandió Mi mente Entre la parte Creativa La parte Creativa Más que todo Me sentí Como Al principio Me sentí Como en plan Me siento Como estancada Porque claro Llevaba esta misma Ropa Con la chaqueta Durante Desde 2019 Y yo me Pero es que Tengo que mejorar Bueno Mojé maquillaje Y la gente Me ha dicho No es que Tú has mejorado No sé qué Claro Pero yo Tengo mi Autocrítico Yo Quiero darle más Quiero darle más Quiero darle más Pero ya ahorita Ya después Ya se me pasó O sea Ya no tengo Esa parte De que Es que La pesadez No sé si me explico Sí claro Este pequeño detallito Le hace falta Un yo no sé qué Que yo no sé cuánto Así que Sí Porque como Toda la vida Que va a veces Bueno En mi caso Me ha puesto Demasiado límite De muchas cosas Y yo me frustro Pero horrible Pero Pero No me arrepiento Absolutamente de nada Porque esto Todo esto Fue que Me ha ayudado Bastante Para seguir Haciendo contenido Porque todo esto No es que Ay que alguien Me pula No me lo he hecho Un traje O porque Digo No eso De sacaba El closet Luego lo sacaba Lo ponía Y yo Para ver Ajá Me sentí como La de La de Cringe Como que Correcto Correcto No voy a acabar Bueno Y bueno La otra parte Personal Bueno Eso Yo al principio No sabía Lo que es El lado sano De una amistad Esa parte específica Es lo que más me Porque al principio Yo llegaba Con un ambiente Muy pesado No para no decirlo La otra palabra Tóxico No lo sé Algo pesado Y cuando llegó Algo sano Y ahí me chocó Yo me quedé ¿Qué es esto? Y claro Me sentí pena Me sentí muy avergonzada Porque dije Ok yo seré Una amiga muy tóxica Y yo no quiero eso No, no, no Y me iba Para otro lado Y por eso mismo Gracias a eso Fui como un profesional Fui con todo el rollo A ver qué Es lo que puedo Como que mejorar En muchas cosas Porque entre En terna plaza Y como mencioné Anteriormente Yo He cometido O sea Así Y yo dije No sabes qué Yo quiero aprender A mejorar Como persona Como también Como la parte creativa Me explico Y bueno Actualmente sigo Aprendiendo hoy en día Como persona Y como también Como creativa Como que ahora El contenido Y todo el rollo Medieval O para los ñoños medievales O para mi X Y lo cual No me arrepiento Absolutamente Nada de estar En los ñoños medievales Que yo Gracias a ellos Fue donde Me abrieron muchísimo Las puertas Me abrió la mente Así Y yo dije Que guau Eso Perfecto Sí Esa es la actitud Nunca encontró Pues nada malo Y pues Uno nunca deja de aprender Y el conocimiento Siempre es bienvenido ¿No? Tanto pues Igual como dices tú Tanto Este En la parte creativa Como Igual uno como persona Emocionalmente Lo que uno puede mostrar Como persona Es lo que A fin de cuentas Importa mucho Es que sí Y yo siempre Yo siempre decía A la gente A mis seguidores Como en plan De Nunca mezcla La fantasía La realidad Por favor No lo mezclen No lo mezclen No lo mezclen Con agua Con aceite No, no lo hago Porque puede salir mal O sea Porque yo siempre Dó ese mensaje En ese sentido Porque yo llevé Muchos problemas Era por eso Porque yo no mezclaba Y todo llevaba O sea Caos Caos Ahorita Si tú lo sepas Si uno sepa Separar una cosa Con la otra Ya esto va Digo dale Dale ahí Dale Vas bien Separaste las cosas Ok Entonces todo bien Sí No, pues perfecto Pues Primero que nada Muchísimas gracias Por también aceptar La entrevista Y pues Hubo unos Problemillas Hay técnicos Que tuvimos Pero se solucionó Pues Gente de caballeros Este también Les pasamos a recordar Por aquí en pantalla Están apareciendo Nuestras redes sociales Tanto nuestras Caballeros 5 soles Como La de la señorita López Ferreira No, no te voy a acabar El nombre Disculpame López Ferreira 7 Que todo Tengo Twitter Tengo TikTok Y mi Instagram Listo A todo A todo Denle follow También a nosotros En nuestra página De YouTube Instagram Twitter Facebook Creo que dije Facebook Pero también Twitch Muy pronto Creo que en Twitch Tal vez estoy revelando Información No lo sé Así que por favor Síganos Y compartan Y pues No me queda nada más Que agregar Muchísimas gracias En serio Fue un honor La verdad También un gustazo Y me gustó mucho La chispa que tienes Mucho La esencia De tus personajes El diseño Definitivamente Lo adoré Oh gracias Es que si es una joya Y te digo Particularmente El diseño Es Uff Uff Increíble Qué bueno Pero gracias a ustedes Por invitarme En la entrevista Y todo Fue como que Ay qué bueno Que entonces Se lo hice bien Sí Lo hiciste bien Pues bueno Ahora sí que Nos despedimos Nos vemos Hasta la próxima Chavos Bye 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 Gracias por ver el video Y si aún no estás suscrito A caballeros 5 soles Por favor deja tu follow Que así nos ayudas Mucho a crecer